Gracias, nuevamente otra video reacción muy activo el día de hoy y esto es muy esperado por ustedes, así que vamos a reaccionar que me han reventado el Instagram, ahí está para que me sigan arroba luinnicorporan, denle para allá rapidito luinnicorporan en Instagram, esto es de LR sacoepalo3, oigan el título sacoepalo3, reaccionamos a esto que sería la respuesta para Mandrake, que el día de ayer le tiró con todo a LR el cerebro detrás de la imagen, ok, es el diseñador que se llama así, vamos a darle tengo par de pana popi y uno cuanto que son rana nadie me hace suelta el bajo mundo, di que por cacana tanto que hablan de mi culo, me quieren tu cama yo no sé cuál está más fofa, tu cotorro, tu cubana comienza a leer, a responder y a poner puntos claros lo han tildado de que es un popi, de que hijo de papi, mami aquí él le dice, yo no cambio capcana por el barrio o sea, está respondiendo a los que han tirado con eso yo me pego un tiro si él me quita a la mujer pero te mal informaron, yo llegué después de él me dijeron que haces falta en el estudio de Yael pa' que prepare la hooky y le lave el agua uuuf, quema nuevamente a la manta ok, está dándole a la manta ay, mi madre ok, ok, comienza ah, por lo que él dice de la mujer es lo que dijo la manta del doctor ok ah, pero un dos por uno uuuf o sea nunca prometí volver a darte una pela pero es que a mi fan le gusta haberme prendido en candela yache se la echa el mismo LR dice yo soy la vaina ajá yache lo quema feo por eso está muertecito o sea, porque no lo invirtió en su carrera dice LR ay, esto es la manta debería darte vergüenza que yo con este repito con tres temas te tengo un boquete abierto en el chiquito me dijeron que en este video te darán empleo porque ni el culo de Mia Khalifa aguante este ñameo LR bajaste picante ay, mi madre y esto que voy por el minuto ahora mismo la canción llegó al minuto y tiene seis serenaste palo frenaré disfrazado de mariachi ya pasamos por tu cachi no hay verja tampoco guachi habla de problema si te agarran canta los tecachi tu fortuna es como mi lamborghini de mentirachi de re jajajaja o sea, le dice tu fortuna es como mi lamborghini de mentirachi o sea, de mentira quemado bárbaro el R se tomó su tiempo pero ha respondido bien de repente ahora todos son millos y delincuentes familia es calle blanca con dinero en la mente de resto es un concierto en lugares diferentes a dos mil la boleta ve quien tiene más gente ahora le frontea con el público lo está retando a hacer un concierto a dos mil la boleta a ver quien tiene más gente que la compre recuerden que el R tiene varios conciertos que él ha hecho y por esto utiliza este recurso de échale vaina o sea, le está burlándose de él no pienso chivateate con las cuatro letras porque no quiero coger colita en las seis letras ay, 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 ay no pienso chivateate con las cuatro letras o sea, con la DNCD porque no quiero coger colita en las seis letras ay, 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 ay de mí se sabe lo que quiero que se sepan y por encima de ti la calle se respeta y en el río hay par de choris que le he dado para que se apechen cuando quieras vacíame en tu bloque manta no me breches o sea, le está fronteando con mujeres le digo, en el río hay par de... o sea, él está respondiendo cada etapa habló de su pegada de su olla del vehículo él le está diciendo ok, mira tú y yo el mismo vehículo con tu fortuna de mentirachi o sea, estoy él está respondiéndole por parte al amante en esta ocasión aunque me pese en la teta la barriga y los calletes estoy casi seguro que hemos sido hermanito de leche yo soy un viejo ponte claro, macagüevo que tú tienes 32 taguillao de talento nuevo ay, 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 ay ay, ay, ay quemado tú tienes 32 taguillao de talento nuevo uuuf yache hasta a mí me dolió no siga poniendo bache la Santa Fe no es de ga o sea, su guagua la que dijo la manta que podía usarlo para un barbecue él le dice no ponga bache que no es de ga es de gasolina y los papeles están a mi nombre la tuya siempre está en reserva y por aparentar si te da un palo vas a tener que dejarla parqueada ya si te da un palo si se te daña o sea, tú no tienes para arreglarla y vas a tener que dejarla parqueada no, estos tigres son unos monstruos yo le dije el ER tiene para devolver calquea como en tu mano te tengo la niema hablando de sonar y ninguno suena tú el que no tiene talento ni sabe compone un tema habla de pistola ropa y cadena vi algunos comentarios de unos seguidores a nivel de burla con el mismo LR de sonido y de vaina y ahora él le responde todo el que no tiene talento habla de pistola de esto y de sonido que h le tiró en la mano ok, él le está diciendo en pocas palabras con dinero yo controlo todo así que tranquilo yo puedo entrar a tu bloque o tú puedes entrar al mío está diciendo una cosa que es para los dos válida con dinero el que tiene dinero está todo frío habla de valor con los pi del tamaño de pío o sea que pío es chiquito o sea que la manta dice él dice el ER yo estoy traduciendo que la manta está haciendo programas por la tiradera o entrevistas digo el ER también le tiró su vainita o sea eso es un recurso pero bueno lo está utilizando como bullying a bien es válido ay mi madre pero el ER vino picante en esta vuelta o sea le está dando con todo lo ha ofendido con su oye con su físico con el artistaje con lo que dice que tiene o sea ha utilizado los recursos del bullying en todos los lo te digo porque saldré campeón porque es más fácil yo aprendo a ser tigre a que tú consiga un título o sea lo mata le dice es más fácil tú sabes para que ustedes interpreten esto oigan bien oigan bien y a la leche y a la leche de mi palo te digo porque saldré campeón porque es más fácil yo aprendo a ser tigre a que tú consiga un título lo que más feo vámonos entonces seguimos eso tiene seis minutos y yo voy en el minuto tres yo no sé qué va a pasar lengua mocha se te dio lo que quería otro panchito más que estaba loco por probar la leche mía a nadie le venga con fantasía que ya se sabe que en Europa le cantaste a la silla vacía le dice a mandrake lengua mocha lo quema feo repitan conmigo uno dos y tres lo quemó feo le dice esto porque mandrake es media lengua que en las canciones no se nota yo bueno LR lo ha cogido para curarse con él a veces siento que son sordos lo malocorita me da vaina con NGP le dañaste la pita te vi en la jipetica coreando en la isabelita ten cuidado si te la rayan que ultra mega te la quita ay mi madre abusador o sea ustedes notaron lo que él dijo me da vaina con lo malocorita le dañaste la pista a NGP que es el productor que hizo la tiradera que él le dio a LR que lo reaccione y que lo suba a tacachicha mandrake siempre tranque el juego por pasar con ficha ay él dijo LR me da vaina con NGP le dañaste la pita te vi en la jipetica coreando en la isabelita ten cuidado si te la rayan que ultra mega ok creo que fue por aquí yo escuché mal fue espérate 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 que lo suba a tacachicha mandrake siempre tranque el juego por pasar con ficha Luis ni que lo reaccione bárbaro me dio mi pauta el R pero las reacciones están corriendo heavy pero muy heavy yache mi sonidito ahí otro más que le da con lo de la fumadera mandrake al final recuerden que lo que se dice en tiraderas no necesariamente es real simplemente se está dando bullying con lo que suena lo que se sabe en la calle lo que se escucha ahora especulaciones o como sea en el género urbano tú representas a los ñatos hasta la manta me dio más nota que este muchacho yache lo caquea y le dice la manta me dio más ah pues se la da un poco a la manta aquí si porque dijo la manta me dio más nota que este muchacho después que le tiraste al Kimi te pasó un contrato firmaste por cuatro piedras cinco Jordan y un tabaco quemado muy feo firmaste por cuatro Jordan ay mi madre como como el R abusó y siento que el pique más fuerte del R fue con Mandrake porque ok a la manta él le dio pero ya venía de un pleito de varias respuestas pero aquí le ha tirado con todo Mandrake loco siento que Mayra me parió para esto si me tiran una diario pues diario se la contento sigan rapando la lupi que rebotan los molletos hace mucho que deje los tríos lo que hago es quinteto déjelo lo que hago es quinteto me imagino que está diciendo que pero esto tiene doble sentido puede ser un equipo un quinteto de basquetbol dejó los tríos burándose con ellos a nivel de cura le estoy diciendo que a Mandrake le tiró el R a Mandrake tú le tiraste con más rap y por qué o sea bueno tomando en cuenta de que Mandrake tiró feo también le dice usted no sale en esta mierda y le dice bueno en el sentido con Punchline es que se sobresale recuerde que la tiradera es quien rime de quien mate y quien ofenda más y golpee más al oponente si la manplota que te explota perfume de 30 mil no me sale en cota nunca nadie me ha atracado para que tome nota si soy tan pariguayón porque no me topa ay 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 me gusta esta técnica de LR responder y ponerle claro le dice no soy manplota perfume de 30 mil no tengo cota recuerda que Mandrake le dijo que es un pendejo que tenía cota y él viene a responderle precisamente eso mandrake tú no me aguanta un tropón ese cuerpo de chalaca no me aguanta un netrayón vamos a ponernos los guantes para ver si tú eres un león a ver si tú vas de robo con el gordo mandanzón no no pero el R que se quede en los músicos nunca personal yo soy de los que digo la vaina se debe quedar en los músicos si llega a los personal yo me salgo siempre en los músicos aprende como es que se maja la pita se raja todo un soldado del army sí pero te vien de baja con tu jefe grabé sin firmar los rangos no relajan me tiran en grupo y no pierdo las fajas le dice oye como se machuca este beat con tu jefe yo grabé sin firmar yache se refiere a lápiz o a químico bueno en ese momento era lápiz ahora es químico desde pequeño en el colegio me decía manpula bonita y grasa niño sendo gordos cuerpo de tuna me acostumbré al bullying desde hace rato como ofenderme con un tipo que no terminó el bachillerato bálvaro fuego él mismo se ofende me decían gordos bolita el bullying me tiene como ofenderme con un tipo que no terminó el bachillerato ya lr ya ya el que te sigue escribe a ser sin h y jura que se escribe con vela al gabro la palabra versace la culpa del sistema que hay un bache yo te puedo tirar un limpac y no van a aceptar que yo te cache mierda le frontea con la inteligencia le utiliza el recurso de la inteligencia de la escritura en las redes sociales hay mi madre paramba jalarrayos huele dos la cadena que tú tienes me acuerda el martillo quema paramba andal otro más que le da fuego a paramba con la cadena oye de que jalarrayos quemó a paramba hay uno el de la drela que le dicen ediman rapando con la ñata en una esquina lo encontran mi doña vi el video y me llamó para preguntar que desde hace cuanto tiempo el cuquito cantaba con razón él dice saco el palo mandrake la manta paramba y el imán y dijo normal hay uno que le llaman el imán ay mi madre yo pensando ha entrado al juego el imán el imán yo vi que hizo una tiradera y tiró el imán tiene mucha calidad o sea el imán entra al juego y sobre todo el imán tiene una voz como diferente mire y menciona sammy no sabía que la instrumental la había hecho sammy en esta ocasión soy hip hop como el kick como mi tabla en la ciencia y la halo como el culo de tu mujer si la majo bla bla vamos a lo recordar a la última patria le digo que lr le digo que lr utiliza a veces unos rapeos utilizando la inteligencia mencionas la ciencia con pam pam este tipo tiene y recuerden que hay cosas que mucha gente no entiende por eso trató de desglosar para que todo el mundo sepa con detalles lo que él está diciendo dj sammy durísimo sonó esta tiradera dj sammy parece que lr cambió el productor y viene a trabajar con dj sammy me gustó me gustó como suena la materialización y demás para ustedes mandrake lr quien tiró maduro comentenlo ahí debajo y gracias por haber visto este video reacciona en serio loco